Si eres administrador de sistemas, no seré yo el que venga a contarte una historia sobre el terminal. Pero sí que me gustaría preguntarte, ¿qué aplicación utilizas para emular el terminal? ¿El que viene por defecto en Ubuntu? ¿O en la distribución que utilices? ¿O instalas un específico como puede ser Terminator? ¿O bien prefieres los terminales desplegables? Si por el contrario eres un usuario novel, un usuario recién llegado a Ubuntu o a la distribución que utilices, es posible que el terminal todavía te produzca respeto. O ni siquiera eso, simplemente que pienses que el terminal es cosa del pasado, que hoy en día ya no hace falta. Sin embargo, para los administradores de sistemas, el terminal es una herramienta esencial, algo con lo que se enfrentan el día a día. Pero fíjate hasta qué punto es necesario el emulador de terminal que Microsoft, a vuelta atrás en el tiempo, ya ha integrado hasta el base en sus sistemas. Pero el terminal no solo es para los administradores de sistemas. Si te gusta cacharrear, como me sucede a mí, tienes la Raspberry como un elemento fundamental en tus ratos de ocio y siempre y cuando no tengas en la Raspberry instalado un entorno de escritorio, como puede ser Ubuntu o Mate, es muy probable que la única manera que tengas de comunicarte con la Raspberry sea vía SSH en el terminal. Y en ese caso, evidentemente, pasarás mucho tiempo con el emulador del terminal. De cualquier manera, y aprovechando que te comento sobre la Raspberry, yo mi recomendación es básicamente que no instales ningún entorno de escritorio, que no instales ni Ubuntu, ni instales Mate, ni instales... Vaya, que la comunicación con la Raspberry la haga siempre vía SSH con el terminal. Porque yo creo que es la verdadera manera de sacarle partido a este pequeño dispositivo. La verdad es que cuando comenté sobre el tema de Kodi y la posibilidad de integrar Kodi dentro de la Raspberry, que yo dije que la experiencia de usuario que yo había obtenido no era la más idónea, por lo menos la que había obtenido yo. Lo hago siempre basado en esto. Yo creo que la Raspberry es un elemento que está pensado para otras cosas, básicamente para cacharrear, para instalar todo tipo de servicios, para instalar diferentes dispositivos y poder probar y poder sacarle realmente el partido. Y yo te puedo decir que es la Raspberry básicamente una de las herramientas con la que más puedes llegar a aprender, sobre todo de lo que es la administración de sistemas. Pero tampoco quiero cerrarme en lo que es la Raspberry como una razón para aprender y para utilizar el terminal. Un usuario normal puede mejorar considerablemente su productividad recurriendo al terminal. Hace un tiempo publiqué un sencillo script que lo que permitía era pasar un audio a vídeo. En concreto la idea era añadirle a un podcast una pequeña onda que simulara las ondas que se producen mientras estás hablando con una foto fija que fuera el fondo del vídeo. Esto evidentemente lo puedes hacer mediante una aplicación de edición de vídeo. Pero te obligará a estar permanentemente delante de la aplicación mientras estás haciendo todo lo que es la edición. Y realmente esto es una cosa mecánica porque siempre es el mismo resultado. Con lo cual evidentemente utilizando un terminal, lanzando este script en el terminal, puedes dedicarte a hacer otras cosas más productivas y esto se lo deja simplemente al equipo que lo haga él solo. Pero no solamente para esto puedes sacarle provecho al terminal. Puedes hacer cualquier otro tipo de operación y sobre todo el tratamiento masivo de documentos. Por ejemplo, convertir documentos a PDF o unir documentos o convertir imágenes de un formato a otro. Todo esto utilizando el terminal es donde realmente le puedes sacar mucha productividad. Mi nombre es Lorenzo de Atarea.es y este es el undécimo episodio del podcast. Un podcast sobre Geneulinus, Ubuntu, Android y Software Libre. Aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio o montar un servidor de páginas web en un VPS hasta cómo convertir tu casa en un hogar inteligente. Vamos, cualquier cosa que puedas hacer con Geneulinus seguro que la encontrarás aquí. Desde luego ha sido una mala idea esto de ponerle números ordinales a los capítulos o a los episodios del podcast. De vez en cuando tengo que ir a mirar cuál es el número ordinal que le toca. Y estamos en el undécimo episodio. Así que, atémonos los machos. En esta nueva entrega del podcast te contaré sobre emuladores de terminal. Y en particular me voy a centrar en los emuladores desplegables. ¿Qué es un emulador desplegable? Un emulador de terminal desplegable no es más que un terminal que está oculto. Y que puedes ponerlo en primer plano simplemente utilizando un atajo de teclado. De esta manera puedes estar trabajando en varias tareas a la vez. Y siempre que necesites hacer uso del terminal o comprobar el funcionamiento de alguna tarea que hayas lanzado en el terminal simplemente utilizas el atajo de teclado para pasar la tarea que estabas realizando para pasar el terminal de segundo plano a primer plano y cuando has terminado lo vuelves a ocultar volviendo a utilizar el mismo atajo de teclado. Evidentemente, ¿cuáles son las ventajas de tener un terminal desplegable? Pues la principal ventaja de este tipo de solución es que te permite tener el terminal siempre al alcance de los dedos pero sin que te represente un estorbo, una molestia. Puedes estar trabajando en otros temas, como he dicho, y lanzar un proceso que lleva mucho tiempo y de vez en cuando consultar el estado del proceso. De manera que puedes ver el log o el registro que va arrojando el proceso pero no tienes por qué estar continuamente observando cuál es el resultado y a la vez cuando compruebas que el proceso que has lanzado en el terminal ha terminado puedes volver a lanzarlo otra vez. Simplemente la operación es sencilla. Utiliza siempre el atajo de teclado tanto para hacer aparecer el terminal desplegable como para ocultarlo. Ahora que ya tienes una idea clara de las ventajas de tener un terminal desplegable ¿Qué posibilidades tenemos o qué opciones tenemos en Linux de terminales desplegables? Bueno, en particular yo te puedo contar o te puedo hablar sobre 5 emuladores de terminal que funcionan mejor en Ubuntu con el escritorio Nome. Hay otras versiones que funcionan mejor con KDE pero yo no las conozco entonces tampoco es lícito que te hable de ellas en principio. Te voy a hablar de 5 de estas que están pensadas como emuladores de terminal desplegables y uno que es cuasi desplegable. Es decir, 5 que cumplen estrictamente lo que se conoce como desplegable en tanto en cuanto que al pulsar el atajo de teclado, al utilizar el atajo de teclado se desplegará el terminal desde la parte superior de la pantalla si lo tienes configurado así porque hay algunos terminales que te permiten configurarlo para que se despliegue desde algún lateral. De los emuladores desplegables que te he dicho, de los 5, empezaré por Wacky que yo creo que es el más conocido. Comentarte antes de nada que todos los enlaces a estos emuladores desplegables los puedes encontrar en las notas que vienen en el artículo asociado a este podcast. Wacky es un terminal desplegable puro que te permite poner transparencias en el fondo. La configuración es muy sencilla y además se hace vía entorno gráfico no tienes que recurrir al terminal para configurarlo. Se encuentran en los repositorios oficiales de Ubuntu así como en la mayoría de las distribuciones. Con lo que la instalación es muy sencilla. Puedes instalarlo directamente desde el terminal con sudo apt install Wacky o haciendo clic en el enlace que puedes encontrar en el artículo. El siguiente de los emuladores de terminal que quería mencionar de estos que son desplegables es stjerm es un amulador de terminal basado en GTK del tipo desplegable igual que Wacky y que se caracteriza por tener una interfaz súper minimalista y sobre todo y lo que más me gusta a mí un reducidísimo consumo de recursos. El problema pues que para definir la configuración del terminal tienes que recurrir al archivo de configuración y tendrás que editarlo directamente en el terminal. Vamos a editar la configuración del terminal directamente en el terminal algo realmente muy meta. En este archivo de configuración puedes definir parámetros como puede ser el atajo de teclado que utilizas para pasar a primer plano o ocultar el terminal desplegable la opacidad del terminal, las dimensiones y el lugar donde quieres que aparezca la barra de desplazamiento. Stjerm se encuentra en el repositorio oficial de Ubuntu así como en el de la mayoría de las distribuciones con lo que la instalación es sencilla igual que contado para Wacky lo típico suba apt install stjerm o directamente si vas a las notas del artículo del podcast a las notas del podcast todavía no me he acostumbrado al tema artículo podcast 10 años escribiendo artículos es complicado pero bueno poco a poco y haces clic directamente en el enlace de stjerm y directamente te abrirá si lo tienes así configurado que es lo que viene por defecto te abrirá la aplicación que estés utilizando para instalar. Si estás utilizando el centro de software de Ubuntu pues directamente te abrirá el centro de software de Ubuntu. El tercero de los emuladores de terminal es Aljo. Aljo es un emulador de terminal de tipo desplegable pero que se caracteriza porque está implementado en bala y solamente tiene las dependencias de lib, vte y gtk3 y tiene algunas características realmente interesantes. Lo primero que está diseñado para permitir el uso de tantas pestañas como necesitemos incluso utilizando nombres largos. ¿Qué pasa? Que si los nombres son muy largos pues rápidamente se llenará la cantidad de pestañas que tenemos en una fila. Pero esto no es problema porque es capaz de aumentar el número de filas y con eso podemos tener tantas pestañas abiertas como filas. Otra de las ventajas que tiene es el título de las pestañas que es totalmente configurable. Esto a lo mejor en un principio te piensas que no tiene mucho sentido pero si por ejemplo estás utilizando varios o tienes abiertos varios terminales con varios hosts es muy interesante tener en el nombre que aparezca el host en el que te estás conectando y el terminal que estás utilizando porque de lo contrario puedes estar escribiendo instrucciones en un terminal cuando realmente es para otro. Luego tiene otras características bastante interesantes como es que cuando si has lanzado un proceso y se está ejecutando y cierras la pestaña él te avisará de que hay un proceso corriendo y que en el caso de que cierres la pestaña se va a cerrar va a terminar el proceso. Luego también tienes la posibilidad de configurar un retraso en el cierre de la pestaña por si en un momento determinado te arrepientes de haber cerrado la pestaña. Es decir, tú puedes configurar por ejemplo 10 segundos desde que tú cierras la pestaña hasta que efectivamente la pestaña se cierra y así pues en fin más de un susto te evitará. Luego tiene la posibilidad de configurar atajos de teclado y de cambiar fácilmente de una pestaña a otra. Por ejemplo puedes cambiar de una pestaña a otra utilizando Alt más el número de pestaña. Así por ejemplo para cambiar de la pestaña número 1 que sería la 0 a la número 10 que sería la 9 con simplemente utilizar Alt y el número de la pestaña cambiarías. Si tienes más pestañas, es decir, si tienes 20 pestañas entonces tendrías que hacerlo dos veces y si tienes 30 pestañas tres veces y así sucesivamente. Claro que si tienes 30 pestañas probablemente llegues una empanada mental que no sepas ni en qué pestañas estás trabajando. Aunque eso es la teoría porque yo inicialmente cuando empecé con el tema de los navegadores pues inicialmente tenía una o dos pestañas abiertas y ahora con el paso del tiempo he ido aumentando el número de pestañas considerablemente hasta llegar a un punto en que tenía a lo mejor 20 o 25 pestañas abiertas y ahora pues he empezado a reducir el número de pestañas y a limitarme a mí mismo el número de pestañas porque al final puede ser que llegues a tener dos o tres veces la misma pestaña abierta porque se te ha olvidado que la tenías abiertas. También puedes utilizar CSS para personalizar hasta el mínimo detalle el emulador de terminal. Te permite utilizar varios monitores y configurar en qué monitor se inicia por defecto al yo así como el tamaño y la posición para cada uno de los monitores. Y por último también es posible iniciar varias instancias de la aplicación de manera que no solamente puedes tener hasta 20 pestañas abiertas en una sola instancia sino que puedes tener dos o tres instancias de al yo corriendo en paralelo con 20 o 30 pestañas abiertas y así puedes parecer un loco directamente. El problema es que al yo no se encuentra en los repositorios oficiales de Ubuntu así que tendrás que instalar el repositorio y actualizar. Y para colmo de males solamente está disponible hasta la versión Artful de Ubuntu. Yo espero que el desarrollador se decida actualizarlo. Sin embargo, y te lo digo para esta y creo que para el siguiente terminal desplegable si quieres que lo actualice hago un for de este terminal si te interesa mucho y subo el paquete al repositorio mío que tengo en Launchpad para que lo puedas instalar directamente desde allí sin ningún tipo de complicaciones. Pero bueno, yo espero que el desarrollador se decida actualizarlo. El siguiente de los terminales desplegables que te quería comentar es Terra. Terra es un emulador de terminal desarrollado en GTK3 con una interesante interfaz de usuario. Tiene un funcionamiento muy similar a todos los que hemos visto anteriormente a Wack, a todos los que hemos visto y además te permite y esta es la gran diferencia con respecto a los que hemos visto hasta ahora te permite tener varios terminales en la misma pestaña. En los anteriores hemos visto que para cada terminal que tuvieras tenías que tener una pestaña en este puedes tener varias pestañas y además por cada pestaña puedes tener varios terminales de manera que puedes estar viendo en una misma pestaña correr varios procesos de manera simultánea uno en cada una de las subdivisiones o de las divisiones en las que hayas partido la pestaña. Al igual que sucede con otros emuladores de terminal de los que ya he comentado anteriormente lo puedes configurar fácilmente porque tiene una sencilla interfaz gráfica que te permite multitud de opciones. Vamos, desde forzar a que se inicie con el arranque del equipo o preguntar al salir o ocultar el inicio si quieres que se cierre las pestañas y en fin, todo tipo de combinación que se te puede abrir. Pero vamos, para mí lo más importante y lo resaltable de este emulador de terminal es precisamente la posibilidad de poder tener varias terminales abiertas en una misma pestaña. El problema de Terra al igual que sucedía con Aljo es que no se encuentra en los repositorios oficiales de Ubuntu y además no está actualizado. Sin embargo, si estás muy interesado tal y como te he comentado en Aljo podría hacer un for de este terminal actualizarlo a la versión corriente de Ubuntu subir el paquete a los repositorios que tengo yo en Launchpad para que tú te lo puedas estar con toda la facilidad del mundo. El siguiente de los emuladores de terminal que te quería comentar es Tilda. Tilda es un emulador de terminal que he estado utilizando hasta hace reciente hasta hace muy poco vamos, te diría que hasta hace una semana o una cosa así. Es un terminal desplegable al igual que Wacky pero se caracteriza por tener una configuración gráfica que te permitirá personalizarlo y configurarlo hasta el más mínimo detalle. Así puedes configurar todo lo relativo el aspecto de Tilda desde la tipografía que puedes utilizar si Tilda se ocultará de manera automáticamente cuando pierda el foco cómo debe comportarse al cerrar la última pestaña también puedes modificar aspectos relativos al título de cada pestaña lo cual te vendrá muy bien tal y como he comentado anteriormente para añadir por ejemplo el host en el que se está ejecutando una terminal en concreto. puedes definir y configurar y personalizar los atajos de teclado para mostrar y ocultar la terminal para ir de una pestaña a otra en fin, puedes configurar diferentes atajos de teclado que te van a resultar mucho más cómodos a la hora de trabajar con este terminal y sobre todo y en lo que siempre me gusta insistir en mantener los dedos siempre pegados al teclado. Tilda se encuentra en los repositorios oficiales de Ubuntu así que la instalación es realmente sencilla tal y como te he comentado anteriormente y lo más sencillo de todo es directamente ir a las notas asociadas a este podcast y hacer clic en el enlace que te permitirá instalarlo directamente desde el centro de software de Ubuntu. Esto hasta ahora te he comentado todo lo que son terminales desplegables es decir que se comportan como tú te puedes imaginar al pulsar la tecla se desenrolla como si fuera una persiana desde la parte superior y aparece. Sin embargo hay otra solución que es simplemente que el terminal se oculte cuando no lo estás utilizando y se oculte simplemente que la ventana no la veas es decir simplemente se trata de apretar un atajo de teclado el terminal se oculta y cuando lo necesitas vuelves a apretar el mismo atajo de teclado y se muestra. Esto es particularmente interesante en un emulador de terminal como es Terminator. Hace tiempo ya escribí un artículo muy interesante referido a Terminator en el que hablaba de él como un terminal para gobernarlos a todos. Terminator se puede definir como un terminal de terminales. El objetivo de este terminal es poder organizar terminales como si fueran celdas en una hoja de cálculo. Es aproximadamente lo mismo que he comentado de Terra que te permite tener varias pestañas varias pestañas no varios terminales en una misma pestaña. Pues Terminator te permite eso pero a la enésima potencia. Te permite dividir un mismo terminal una misma pestaña en una cantidad ingente por así decirlo de terminales. Algunas características muy interesantes de Terminator son los que te voy a citar a continuación. Primero que permite organizar múltiples terminales en una única ventana tal y como te he comentado. Así puedes tener varias sesiones abiertas de forma simultánea. Evidentemente y tal y como te he comentado de los otros terminales soporta varias pestañas todas las que quieras vaya. Puedes reorganizar la disposición de las ventanas o sea de las ventanas dentro del propio terminal arrastrando y soltando con el ratón. Dispone de una gran cantidad de atajos de teclado para gestionar los terminales lo cual evidentemente te va a ayudar a ser mucho más productivo en tanto en cuanto vas a tener siempre los deditos pegados al teclado. Puedes guardar todas las disposiciones y perfiles utilizando la interfaz gráfica de forma que las puedas utilizar posteriormente. Además otra de las características que lo hacen especialmente interesante a Terminator es que permite o soporta complementos. Otra súper interesante característica de Terminator es que puedes escribir en varios terminales de forma simultánea. Es decir te permite que puedas lanzar el mismo proceso escribiendo en todo ponte que tienes abiertas cuatro o cinco terminales a la vez y puedes escribir en las cinco terminales de manera simultánea de la manera simultánea un proceso y lanzarlo y así ves el resultado en todas de manera simultánea. He dicho muchas veces simultánea pero es que es así va a ser muy simultáneo. En fin Terminator evidentemente se encuentra en los repositorios oficiales de Ubuntu con lo cual lo puedes instalar como de costumbre utilizando su apt install o bien como te he dicho te diriges al artículo que va asociado a este podcast y haces clic sobre el enlace sobre Terminator y ya está instalado lo tienes. Es posible que haya más emuladores de Terminator no digo es posible no seguro que hay y seguro que hay a lo mejor mejores que alguno de los que te he comentado o que todos los que te he comentado lo importante para mí es sobre todo el tema de desplegable o que se pueda ocultar o en fin el tema de desplegable es más el efecto que otra cosa pero que se pueda ocultar yo creo que es una característica muy importante porque te permite lanzar un proceso y poder consultar su estado y si eso lo combinas con poder tener varias pestañas varios terminales abiertos a una misma pestaña pues el resultado es brutal estos son los que yo he probado puede ser que haya probado alguno más y que lo puedas encontrar también en la página web simplemente es consultarlo si tú utilizas otro emulador de terminal pues te agradecería que me lo dijeras y así compartirlo y si utilizas alguno de estos pues simplemente decirlo y así pues en fin compartirlo por último quería pedirte como ya he comentado en alguna ocasión que pediría algo un poquito de feedback un poquito de retroalimentación que me gusta más la palabra retroalimentación que la palabra feedback a ver cómo va la cosa si lo que estás escuchando hasta el momento te gusta si quieres que trate algún tema en particular o en fin cualquier cosa vaya cualquier cosa te la voy a agradecer por último y para acabar en las notas que acompañan a este audio encontrarás los enlaces a los diferentes artículos donde explico con detalle cómo instalar y configurar cada uno de los terminales desplegables o cuasi desplegables que he comentado en este podcast espero que hayas disfrutado de este episodio del podcast al menos tanto como he disfrutado yo haciéndolo y recuerda que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Geneulinus mucho mejor recuerda que puedes encontrarme en atareado.es me quedo aquí un rato con la extensión que comenté ya la semana pasada Clintman que como he estado muy atareado no he podido continuar con ella recordarte que es una extensión para no mesel para gestionar el portapapeles nos vemos en el próximo episodio del podcast venga hasta luego con la extensión Gracias.